¡Mai para la F1! ¡Y Puy Puy! ¡Arient, Robert! ¡Y acaban de perder la pelucia! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Que no quiero más! ¡Mbappé! 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 Sí, marico, eso es lo que yo necesito. Es el hombre, mami. Yo también, yo no puedo valiar como un millón cuatrocientos. Loco, no podía comprobarlo. ¡Qué pachón! ¡Qué pachón! ¡Qué pachón! ¡Qué pachón! y esto es como aquí No, eso no, eso no, eso no va a jugar. No, eso es lo que yo necesito de celos. Yo también, yo me acuerdo, valía como un millón cuatrocientos. Pero luego ya podríamos. ¡Gracias! 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 Eres mala Yo te estoy viendo nada más Yo te estoy viendo Yo te estoy viendo No A ver ¿Y cuáles las descripciones? ¿Cómo es muchas más? ¿Y qué se llama? ¿Cómo vamos? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿No? ¿Qué se llama? No, main. No botes eso para el piso Eso no va a eso ¿Quieres que te ponga aquí? ¿Quieres que te ponga aquí? ¿Quieres que te ponga aquí? No Te vienes para acá ¿Quieres que te ponga aquí? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ali! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ya se puede llegar al lado el vuelto! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Te recuerdo que no vuelto a la barra de ella? ¿Está muy entiendo como es el sectoral? ¡Ya va! ¡Se nos queda la del cobre! ¡Salame! ¡Salame! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ya va mamá! ¡Ali! ¡Mira! ¡Ali! 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 ¡Kop está blandocian! ¡Ali! ¡Ali! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! Canté. Toca y toca por los costados. Quieren buscar el espacio. ¡Reforso! ¡Gol! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver mucho más. Y la pizarra por ahora. Ahora uno. Mbappé. Mbappé. Ese no fue buena de Mbappé. Eres feliz de Mbappé. 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 Hb. Caca. Caca. Mbappé. ¡Enorme fila de Pilar Piro! V loose! Rasford, ahí está cerca, puede ser la 0. Gooooooooool! Por puro ventaja. Queremos verlo... El partido por ahora, dos a uno. Saben perfectamente que hay un camino para empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie Rashford Una fantástica intervención, venturada limpia Y se va la pelota, la saca de Arco Ya no controla la pelota Y la pelota le tira el dueño Kaká Robben Ahí le queda Kante Kaká Sigue con la pelota Argen Robben Es el cuerpo amigo que hay que protegerla Kante Advertidos que dan todos Neymar latina Con el centro le queda un compañero para esta semana Más viento, Más viento, Más viento Más viento, Más viento Más viento, Más viento Más viento Más viento Más viento, más viento Ya, claro, y es y es Lástima que todavía no es parecido y continúa por el costado Mbappé Manuel Neuer Frena el árbitro el partido porque falta Klosterman Robben Se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Y hasta ahí no va a saltar acá y va a ataque Kaka Kaka Ahí tiene la pelota y el contrario Mucha galleta para la Falconeche Hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal Señores llega a jugar con 10 volantes No ha sido penal Vaya partido que hemos tenido hasta ahora Quiero escuchar lo que ha visto a Neymar en esta primera mitad Hoy lleva a Villanueva y está buscando un tercero para conseguir la victoria para el partido ¿Por qué ha visto? No, nada No entiendo. Vamos a comer. Vamos con más fútbol a la ronda del segundo tiempo. Y si no se acordaban con los deciempos, estamos viviendo el mismo. La fútbol, champi, champi. ¿Canté? El esferi con el copé. Ahí lo sacaba de Renato. Caca. Renato Sánchez. Pelota con Cante. Se asoma en la clara. Atento que se viene. Y se viene un penal en contra del equipo. Eso es penal penal. Eso es penal penal. Maripo, yo te lo voy a mandar. Yo te lo voy a mandar. Estoy buscando uno bueno. Maripo, el Renato ese es bueno perro. El reto es penal. Me gusta. A la derecha. Me gusta. Me gusta. ¡Gracias! 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Es un artista con la pelota. Rashford. Pelota con Cante. La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad. Cortando el juego Cante. Intensa lucha por la pelota. Neymar. Que acá pierde la pelota Mbappé. Se le están centrando todo. Ahí está la ventaja. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Bruno Cante. 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 ritmo, van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 Yuri Berchiche estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Kanté Chris Mollick Yuri Berchiche el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada Kanté no le va a quedar mucho este partido le suman un minuto apenas Mbappé pitazo final y los locales que conquisten el resultado que necesitaban Hermoso Moro en pase entre líneas gran visión caña bien el centro al área pero está marcado mamita que golazo que pedazo de gol no sé si es casualidad o qué pero es un golazo espectacular Kanté advertidos quedan todos Neymar la tiene bueno el centro le cae un compañero pero está encimado Kanté Robben a ver en qué termina esto lo va a ser lo va a ser lo va a ser Canté ¡Gracias! 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 ¡Igracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿No? ¿Continuamos por el costo? ¿No pasa esto? ¿Está bien cansada? ¿No? ¿No? ¿No pasa esto? ¿No? ¿No entonces? ¿No? ¿Qué? ¿No me provoca tanto? ¿No me mata? ¿No? ¿No? ¿No se va? No, esta sonido. ¿Y eso? ¿No? ¿No se va a estarie atento con el rico? ¿No se van a hacerlo? ¿Excomệ토? ¿No importЛ 타 mucha patina? ¿No? ¿No? ¿Hay masinas? ¿Lo mismo?" ¿Es buen糕? algo así y otra cosa, pensar ahí otra vez esto es más puede que el sushi yo no tengo no, es un solo rojo, porque tú sabes que yo no como así pica o pica o pica o tú cuando comemos sushi tú sabes como no, no, no no, 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 no. Y ya está. 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 Qué maravilloso entre dos grandes equipos. ¿Qué querés que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana. Acá no te puede... Enorme, ya está. Y 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 ya está. Frata estadita. Parkируce, ... George Best. Sebastián, ... Richard. No, pide lo que quieras ya, me da igual ya. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Y hay avance con la pelota, se está vistiendo de genio. Kaká. Mbappé. Han recuperado en su propia área. ¡Qué manera de meter de nuevo al rival en el partido! El árbitro que dice que hay penal, cuidado que con esto les pueden achiscar la diferencia. Esto no cabe duda, que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a ver si hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Ay, que se fue el valor de compañero Bacho Morado! ¡Qué cerca estuvo, muy poquita por aquí! George Pes con el valor. Se viene en serio, Kylian Mbappé y ya se metió en campo del contrario. ¡Ay, una recuperación en zona de peligro! ¡Avance en carrera con la pelota controlada! James Tavernier. ¡Tiego pierde la pelota! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡Argen Ruben! ¡El tiempo agregado por el central! ¡Un minuto más! ¡Falló en bater el pase! ¡Falló en bater el pase! ¡Runi! ¡El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45-2 a 0 por ahora! ¡Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions! ¡Sí, señores! ¡Que comience la última 45-2! ¡No llegaron bien! ¡La marca se ve en el estilo libre! ¡Reima! ¡Hay falta, pero lo dejo seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser! ¡Reventó la bucha, Barana! ¡Explican cómo regalar una pelota así, por favor! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Robén! ¡Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí! ¡Ambicioso el traslado para meter ese pelón entre líneas! ¡Richard Lison! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, mamita! ¡Qué goloso! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! 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 ¡Ahí está Tiago con el balón! ¡Ah, llegaron los pelotes y no los puede controlar! ¡Golazo! 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 Cacá, se les escapó la chimbamba, Thiago, George Vez con el balón, ¡qué golazo! Y esto que no va a terminar todavía, 4-0, muy bueno el robo de la pelota, esta puede ser buena, parecía un ataque claro, se ha escapado, Thiago luciéndose con ese balón para el compañero, ¡ahí está buscando el contraataque! Le ha dejado la pelota costita el rival, y ahora entra por la banda, llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más, Buen trablado de pelota, Cacá Todavía tiene oportunidad para cruzarla Ahí la lleva Neymar Mal pase de Neymar Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme Perdieron la pelota Richard Lifson Solo 20 minutos le están quedando este partido Ahí se viene, lo va a tener ¡Qué mal pase Dios! ¡En bofe! Renato Sánchez ¡Gran presión en el ataque, ojo! ¡Esa es muy buena pelota! Termina perdiendo la Moncha Canté ¡Muy buena atajada del arquero! Y es verdad que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importante ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! Neymar Va por afuera, sin pie que le quedará bueno, pero entra el cintro Renato Sánchez Enamorando con su fútbol, no falla un pase Ahí tiene buena oportunidad de contra Adelantado está Manezca de Nudas Esa pilota se va por el costado y lateral El árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo ¡Tiago Alcántara! Le roba la pelota al rival ¡Muy bien por la defensa! ¡Este contragolpe puede ser letal! Zidane ¡Se han jugado ya 38 el segundo tiempo! ¡Regala el esférico! ¡Richard Lisson! ¡Ahí lo encontró bien activo entre líneas! ¡Giganteca tajada! ¡Giganteca tajada! Y ahora el córner corto que busca el compañero Por ahí está buscando un hueco ¡Otra vez la golla del gigante cabrón atajada! Deciden jugar así el tiro de esquina Recuperando la pelota Robert Tiago pierde la pelota Ahí está el gopé, tiene la portería entre Seja y Seja Quiere pegarle el arco Algo, me dice que alguien quiere la pelota ¡Aplausos! Final, final del partido La visita, se tiene que regresar a casa El gol vencido, derrotados y avergonzados en este campo Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana Buscar otra estrategia Porque las cosas no han salido bien hoy Y no han podido por el contrario ¡Suscríbete al canal! y y pero sólo les he sacado la pareja y bueno por lo menos lo que ha ganado dijo Se les ha ido el balón Un gol Un gol Otro gol Ambiciosos El traslado para meter esa parte en las líneas Richard Lison ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamita! ¡Qué boloso! George Pérez con el balón ¡Qué boloso! ¡Gol! 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 Ahora vamos a poner un poco de salsa y un poco de agua. Ahora vamos a poner agua. ¡Suscríbete! de ferventuria eléctrico el río ¡Suscríbete al canal! 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 Lana, después no nos vas a dejar dormir. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡GOL! ¡Gol! El resultado va a apurar arriba, al contrario, al recuperar la pelota cerca del área y así lo transforma en gol. Bueno y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa han sido pacientes y juegan y juegan esperando el espacio era bueno el ataque pero se suma es Neymar el que ha entregado el balón hay falta pero el árbitro dice adelante continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones ¿cómo no van a ganar partidos claro que sí son tan importantes como el goleador entregó la pelota muy fácil el cuadro de Saints recupero del balón algo pueden hacer ojito es Neymar quien la lleva se ha cruzado en la línea del disparo tengo lo canté que buena boncha metiste ahí la lleva Neymar hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco espectacular ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Mario queda claro que quería tirarle la vaselina la técnica lo dijo el gestorio Mbappé Mbappé absurda pérdida de pelota Neymar vuelven a Kaká esto puede terminar el gol GOOOOOOOL que le contaba esto es dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y conecto la pizarra 2 a 0 que es eso? porque no repites tanto muy buena entrada la pelota a costado ah ¿y qué es eso? Mbappé Canté Ojita Mbappé Mbappé El balón al Canté Mbappé 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 y que bajo la fiscalía y todo, pero yo creo que ya está aquí mañana, ya la fiscalía no está, sigue sentando, ya está aquí en la ciudad. Renato Sánchez. Arian Robben. Renato Sánchez. Vaya providencial recuperación de pelones. Marico, como me da, quinta este lujo ahí. Mbappé. Neymar tiene la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Qué elegante para quedarse con el balón. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Mbappé. ¡Mbappé! Y ahí se viene el pelota. Y es así como ha terminado el pelota en ataque para este equipo. Renato Sánchez. Otra pérdida de balón. Bruno Fernández. Ojito, ahí Neymar que la lleva. Para reducir distancia. ¡Col! ¡Col! No, 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 no. No, no, no. Llega el Bari para meterse de nuevo en el juego. Bruno Fernández. El balón alcanté. Marcial. Mbappé la tiene. Que no se le olvide la pelota no más. Es Neymar el que ha entregado el balón. No. No. ¿Verdad? Orajul. ¡Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este dos on-one! Así ves de que tengo el... Elada. Si nos tenemos que escutar en el plano para dar, no hay nada que afectar. Buen primer tiempo, ha hecho un gol y ha jugado bien. El equipo se atrema y al fin y al cabo, es lo que cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arik he entregado el balón. ¡El jugador que ha perdido la pelota! pero ahora no hay dueño. Arienroben ca-ca. Es cierto que los once tienen que colaborar pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Ahí va generando presión en el campo rival. Y por ahora el marcador 3 a 1 Neymar que quiere dar un mensaje Empieza a escribir en campo rival Se arreglaron de alguna manera Para detenerlo Hay falta Pero el árbitro luce adelante Este árbitro no se adelanta A tomar decisiones Claro, falta y hay tiro libre Mbappé Ese no fue buena de Mbappé Enamorando con su fútbol No falla un pase Kaká Ahí está Neymar con el balón Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Mbappé Bruno Fernández De aquel más 30 minutos le queda en el partido Han regalado la posesión Fácil recuperación del balón Ya lo hemos dicho Madito es bárbaro Cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Sí, pero hay que ver Cuántos minutos le va a aguantar el cuero A los jugadores A ver quién se queda con la bocha A ver quién se queda con la bocha ahora Kaká Es un genio pasando la pelota Cuidado que se quite un posible contraataque Se abre camino sin problemas Mbappé Qué bien que le ha quedado la pelota Bruno Fernández Entra bien pero no se queda con la pelota Balón interceptado Le ha completado la jugada Rashford Ahí la lleva Neymar Como rogó Pero menos un niño La ha dejado la pelota Cusquita el rival Qué elegante para quedarse con el balón A paso firme Se vienen avancendo los Saints A ver qué hacen Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Mbappé Le puede llegar la pelota Mbappé en peligro Esta pelota es de los quiero Maravilloso Termina perdiendo la boncha Kante Ovasión para Neymar Enorme el pase Y entra Y el gol Gol Vete, vete Pírate Atento a que se viene Vuelve Vuelven a Kaka Esto puede terminar el gol 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 Ahí va generando presión En el campo rival Gol 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 El A A A A B B B B C B A B ¡Suscríbete! 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 ¡h 2019 ¡Hub, mouth y! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a dormir, tomás, guarda el otro lado. Haciendo en general, no puede ser el juego. Vamos a formar el otro lado. Ahí está, ahora lo que dice que se termina el primer tiempo, ¿no está? Vamos a formar el primer tiempo. Vamos a formar el segundo tiempo. Ahí está, ahora lo que dice que al final de la semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!